Violeta Velázquez, saludos a todas nuestras comparsas, atención nietos de Guayapamba, ¿dónde están listos? Los Calabé de Tambobamba también, Centro Folclórico Violeta Velázquez, han venido. ¡Ahí una chata! ¡Sí, sí, sí! ¡Para el saludo respectivo! Centro Folclórico Violeta Velázquez, Tambíos, Don Feliciano Simón Flores, ¡Guau, quichán, chicas! ¡Campión de campeones! ¡Tambíos debe campeonar! ¡Chainata Muayaka Munchkanko! ¡Ahora vamos a ver! ¡Chainata Muayaka Munchkanko! ¡Tambíos debe campeonar! ¡Vamos a ver! Centro Folclórico Violeta Velázquez, ¡fuerte, fuerte! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Guau, quichán, guau, quichán, guau, quichán! ¡Tambíos! ¡Violeta Velázquez, Don Feliciano Simón Flores, Papalino! ¡Dirige tu comparsa a su machata! ¡Ojaya, acá hay una chata! ¡Violeta Aida, la B! ¡Violeta Velázquez, por si acaso de Tambíos! ¡Señoras y señores! ¡Donde esté el aplauso fuerte para Centro Folclórico Violeta Velázquez, ¡Tambíos! ¡Arriba Perú! ¡Ojaya, Parapas, Parachu! ¡Chinca, cuichán, Parapas! ¡Vamos, vamos! ¡Violeta Velázquez! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chau! ¡Chau! ¡Ahí está la presencia de Centro Folclórico Violeta Velázquez del Isidro y el Tambillo, con el Delegado Mayor de Lisiana Simón Flores. Bueno, ahí está el saludo de la despedida, Centro Folclórico Violeta Velázquez del Isidro y el Tambillo, ahí está las palmas del público presente. De esta manera, Centro Folclórico Violeta Velázquez del Isidro y el Tambillo se despide, señoras y señores. ¡Fuerte, aguerrido, macho! ¡Lindo y hermoso! ¡Atención a los nietos de Guayla Pampa para Caicasa! ¡Los nietos de Guayla Pampa para Caicasa! ¡Rápidamente, por favor! ¡Atención a los nietos de Guayla Pampa para Caicasa! ¡Centro Folclórico Violeta Velázquez del Isidro y el Junco en el Estadio Las Américas! Ahora sí, es el campeonato, la gran carrera, camina al estadio, los changas de Apuribaga, en Andabuelas, tira, tira, mera, maigina, a demostrar la costumbre del pueblo de Yotucho, en Andabuelas, Centro Folclórico Violeta Velázquez Tambíos, señor Feliciano Simón Flores, está lindo, ahora sí, los nietos de Guayllapampa, ya, peinachada Tupudunco, paiconatas, gracias, gracias, Centro Folclórico Violeta Velázquez Tambíos, gracias, ya, los nietos de Guayllapampa.